¡Fuertes aplausos! Al oír tu melodía y tu sonar viene a creste Le brotan de mis venas como extraña brujería Se entremezca la sangre de mi tierra guaraní Y alumbrando al Paraná del Río Ayazú Corriente y provincia hermosa da junto a mi corazón Bendita tierra gloriosa, una del gran Tarragón Buenas tardes, Nación Chabalicera Hoy estamos abriendo el lugar musical Y al Caminón de Resistencia Chacoal Comenzamos, comenzamos ¡Fuertes aplausos! Música Hombre caucho siempre ha dado esta paz de Argentina Hombre sencillo y agarrado que quedaron bien plantado ante la ley femenina Si le pedís una mano, para siempre era un amigo Y aunque venga de fallando, uno de aquellos paisanos de la línea Castillo Música Arriba la patria, arriba la patria, abajo Música Música